El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar el jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, esta vez por decir que la dependencia de Europa de la soja brasileña sustenta la deforestación de la Amazonía. Lo que dijo Macron, por el amor de Dios, Macron, no compren soja de Brasil porque así usted no está deforestando la Amazonía, compre soja de Francia. La producción de soja de Francia es el 20% de la de la ciudad de Sorriso aquí en Mato Grosso. Sigue diciendo tonterías. Oye, Macron, ni siquiera conoces tu país y sigues dando tu opinión sobre Brasil. El martes, el presidente francés había recomendado aumentar la producción de soja en Europa para ser coherentes con las ambiciones ecológicas de la Unión Europea. Bolsonaro se ha enfrentado en múltiples ocasiones al mandatario por políticas medioambientales. En 2019 arremetió varias veces contra Macron en las redes sociales, tras las críticas del presidente francés por el aumento de los incendios en la Amazonía.